¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo haceros un masaje de drenaje linfático para eliminar bolsas y ojeras. Y también os voy a enseñar cómo haceros este tutorial de maquillaje que es el que llevo ahora mismo puesto. Así que si quieres descubrirlo te invito a que te quedes y veas el vídeo conmigo. Así que ya, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, aquí estoy con la cara lavada y ahora lo que vamos a hacer es poner las cremitas para empezar a hacer el masaje de drenaje linfático. Que es lo que yo me hago y me va súper bien. Así que me voy a poner esta crema que es la de Clarins, que es la que yo uso habitualmente. Es una hidratante sencillita y me la aplico por toda la cara y os tenéis que poner bastante crema para que pueda hacerse bien el masaje. No escatiméis en crema. También lo que vamos a hacer es poner crema de contorno de ojos, que también es de Clarins, lo que ya casi no me queda. Y ahora la cosa es hacer como unos puntos de presión para eliminar toda la retención. Yo por ejemplo tengo súper inflamado todo esto y entonces ahora con el masaje de drenaje linfático lo vamos a desinflamar. Entonces lo que hay que hacer es hacer 21 puntos de presión en varias zonas. Empezaremos aquí y haremos aquí punto de presión, aquí, 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 aquí y aquí. ¿Vale? Y entonces 21 en cada sitio. Vale, ahora vamos a hacer con estos dos deditos como puntitos de presión pero rápidos, dando círculos y vamos a hacer 5 para adentro y 5 para afuera. De esta manera es como que hemos activado todo el riego sanguíneo y entonces ahora es como que está el cuerpo empezando a trabajar. Y ahora ya empezamos a hacer el masaje que será como arrastrando con estos dedos, estos de aquí, de las puntas, los pondremos aquí y haremos así 3 veces. Tienes que arrastrar hacia atrás, ¿vale? Y ahora te coges así y con el pulgar te haces 7 veces para allá. Y ahora por arriba. Ahora el otro lado. Ahora con los deditos vamos a ir como arrastrando así y bajando porque aquí están como los ganglios linfáticos, están aquí, aquí también hay, aquí detrás de las orejas. Entonces lo que vamos a hacer es arrastrar de aquí ese líquido y lo vamos a bajar. Y esto lo hacemos unas 5 veces o así. Y ahora vamos a coger esto, que es la piedrecita esta que ahora no me sé el nombre, bueno es el rodillo este de cuarzo. Y entonces vamos a hacer desde aquí así 3 veces, también arrastramos, ¿veis? Y aquí 3 veces. Que además esto como está fresquito va muy bien para desinflamar. Y luego con el grande lo pasamos así también para alisar las arruguitas que podamos tener. Y aquí hacia afuera siempre, así. ¿Veis? Y entonces aquí vamos a aprovechar para hacer así y arrastrar ese líquido que hemos ido removiendo. ¿Veis? Lo hacemos así. Y lo bajamos para abajo. Y ahora lo que va muy bien es con esta piedrecita, por un lado, si os la ponéis aquí así un ratito, va muy bien porque está fresca. Y desinflama. Y luego arrastráis hacia afuera, así. 3 veces. Y por el otro lado también, lo ponéis así un ratito y arrastráis así 3 veces. Y luego cogéis con la piedra y hacéis así. ¿Veis? Y lo bajáis. Lo tenéis que bajar todo hacia las linfa siempre. ¿Veis? Así. Y en el otro lado igual. Y luego la parte del cuello, para aquellas que tengáis pues un poquito de piel que se va cayendo, va muy bien esta piedra, si la usáis tal que así. ¿Veis? Y la pasáis así por la barbilla. Hacéis así. También va muy bien y así, es como que definís la zona del mentón. Y nada, y esto ya estaría. Ahora ya tendríamos hecho el masaje, como podéis ver, esto lo tengo pues mucho mejor, más planito. Y pues ya, ahora ya podemos empezar a maquillarnos. Lo primero será tapar las imperfecciones, en este caso yo voy a cubrirlas con este stick, que es Cover Stick de Essence. Este es baratito. Vale, esto lo tendríamos así ahora. Ahora lo que vamos a hacer es ponernos el protector. En este caso yo me voy a poner este protector solar, que es de factor 50, que yo ahora para verano pues siempre me lo pongo todos los días. Y ahora también, pues si queréis os podéis poner ya pues vuestra base. En este caso yo me voy a poner esta, que es la Forever Undercover, que es la que uso siempre. Pero bueno, me pongo muy poquita porque como ya llevo el protector, que además lleva un toque de color, pues es más que nada como para unificar y tal. Pero que no haría falta si no quisierais. Vale, ahora ya lo tendríamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner el tapa ojeras, que yo uso este, el Naked Skin de Urban Decay, que me encanta. Bueno, ahora como podéis ver entre el masaje de adrenaje linfático que hemos hecho y el corrector, pues ya no se nos ven nada de ojeras. Así que estupendo. Y ahora vamos a continuar y ahora vamos a quitar como estos brillos que se ven así, que a mí personalmente no me gustan. Y yo me los quito con esto, que son unos polvos translúcidos que tengo, que son de Chanel. Este es un maquillaje muy sencillito que no me voy a complicar mucho porque hoy el fin del vídeo era sobre todo enseñaros el masaje de adrenaje linfático que hemos hecho al principio. Y esto es un maquillaje así como muy fresquito de verano que tampoco tiene mucha historia. Ahora vamos a aplicar los polvos de sol, que yo uso estos de Clarins, que se llaman Bronzing Duo. Y yo tengo el número uno, que es el más clarito, porque como soy muy blanca, pues uso ese. Y ahora ya pasamos a las sombras. Vamos a usar esta paleta de MAC que tengo aquí. Y vamos a hacer las sombras en rosas y lilas, porque son los colores de la primavera. Y así vamos un poquito más primaverales. Vamos a usar tonos muy claritos. Vais a ver que no son nada complicados. Porque hemos dicho que este maquillaje es un maquillaje sencillito dentro de lo que cabe. Dentro de que yo me maquillo bastante, va a ser sencillo. Por aquí voy a usar este tono, que es un doradito, que es de Irsalogón. Que me lo voy a poner por aquí, en el párpado, así, móvil un poco. Y en el arco de la ceja. Y ahora ya vamos a aplicar los colores. Entonces, vamos a usar este pincelito, que es así como de punta plana, para aplicar los rosas. Y vamos a usar, a ver si lo veis, este rosa de aquí. Lo vamos a aplicar en el párpado móvil. Vale, y ahora vamos a coger un moradito, que es este de aquí. ¿Veis? Este lila. Y lo vamos a poner aquí en el extremo y lo vamos a introducir para adentro. Pero es así como muy sutil, ¿vale? Luego queda mucho más difuminado. Y ahora, para unificar un poquito, vamos a coger este tono de aquí. ¿Veis este? No sé si os lo veis bien. Este de aquí. Que es como un naranja rosado. Y lo vamos a aplicar por todo el párpado. Ahora vamos a definir las cejas con este lápiz, que es de Clarins. Y este es el número 2, es el Light Brown. Y nada, a mí me gusta primero cepillarlas. Y luego las repaso y luego las vuelvo a cepillar. Es una manía. No se tiene que hacer, pero yo lo hago así. Y ahora vamos a poner un eyeliner, pero es un eyeliner marrón. Que es este de aquí. ¿Veis? Y este es de Kiko. Es este. Os lo voy a poner todo abajo igualmente, para que sepáis las cosas que he usado. Pero bueno, que esto de Kiko y tal no es nada súper hiper caro. Así que es bastante accesible. Y ahora pasamos al Rimmel, que me voy a poner este de Kiko también. Que se llama Luxurious Lashes. Y es bastante natural. Vale, ahora esto ya estaría. Vamos a pintar los labios. Que voy a usar este... Que no sé de dónde es. Este delineador. Es de Rimmel, el 63. Bueno, os lo voy a dejar abajo todo igualmente, porque ahora lo estoy haciendo fatal, si no. Y como labial me voy a poner este, que es de Mercadona, que es el número uno, que es cremoso. Que es así, que ya casi no me queda. Me voy a poner colorete, que no me cuesto. Me voy a poner este, que es de Kiko, que es el Lost in Amalfi, que os lo enseñé ya en un vídeo. Vale, esto quedaría así. Me voy a poner también con el iluminador de antes, un poquito aquí, así como en la nariz y por aquí. Tengamos un poquito puntos de luz. Aquí, aquí, aquí. Y ya está. Ya tenemos este maquillaje así, más de primavera-verano. En tonos rosas y lilas. Y ya tendríamos hecho el maquillaje. Así que esto quedaría tal que así. ¿Qué os pare? Pues nada, chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Como veis, ha sido muy sencillo el tutorial porque no tenía mucho misterio. Pero bueno, creo que es divertido que de vez en cuando juguemos un poquito con los colores e innovemos. Y de hecho, pues esa temporada, como vienen estos tonos rosas, lilas y demás, pues creo que también es divertido ponerlos en los maquillajes y, bueno, atrevernos un poquito a variar. Así que nada, espero que os haya gustado el tutorial de maquillaje y también, sobre todo, el drenaje linfático. Que esta técnica, la verdad es que yo la uso, me va súper bien y estoy muy contenta con ella. Así que espero que os sea útil y que la pongáis en práctica. Así que nada, me despido ya. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, deditos para arriba. Si aún no estáis suscritas, os invito a que os suscribáis y también a que me sigáis en redes sociales. Así que os mando un beso enorme y nos vemos el próximo día. Chao. 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 Gracias.